Música Muy buenas soldados, soy CEL Y antes de nada, antes de entrar al fragor de la batalla en Final Fantasy Breed El views, quería recordaros que tenemos el paquete de 5000 Amazon Coins a 40€ Que si lo compráis tenéis un ahorro de 10€ Y que si lo compráis a través del enlace que tengo en la descripción del vídeo Estaréis ayudando indirectamente al canal Dicho esto, vamos a pasar al último, ya que no haréis más intentos De derrotar al gran y estupendo, hijo de... Mollboy Me alante voy a deciros que el combate ya lleva mucho tiempo Ya es un combate que está bastante avanzado Ahora veréis como lo llevo Deciros que hay tres maneras de pasar el trial, podríamos decirlo Una de ellas es si eres un jodido Wale Una ballena de estas, de estos que gastan un chorro de euros Y tienes 2A o 2B, un A y Wilhelm y su puta madre Si tienes todo eso, aparte de un montón de TMs Pues lo puedes pasar en 13-14 minutos como en un vídeo que he visto por internet Pero como no prácticamente nadie del planeta tiene todo eso O muy poca gente Pues yo os traigo las dos maneras Aunque voy a hacerlo de una Os voy a contar, bueno la otra la tenéis en el primer directo que hice intentando matar al Mollboy Os recomiendo que vayáis a ver el directo si hoy tenéis curiosidad Pues a ver cuál es la manera esa Porque la verdad es que bastante enrevesado de explicarlo Y es mejor verlo porque ahí lo hago justo en el momento Aunque no salió bien Pero simplemente lo que hay que hacer es ponerle a un Scepter por ejemplo O a quien sea El bastón de Golem En vez de usar carta maldita como usaba yo Se puede hacer, pues ya digo Lo podéis ver ahí tranquilamente Que está en el directo, más o menos al principio No hay mucho lío Y la manera que vamos a ver La manera que yo he hecho Es una manera, pues como digo, un poco cerda Pero bueno, al igual que la otra manera que también intenté Pero es que es a lo que nos ha obligado Gumi realmente Al ponernos este trial tan jodido Porque es que es tan sumamente difícil Que es hasta absurdo de las cosas que pasan No puede ser que los pequeños, los mini Mollboy Cuando tienen menos de 10% de vida Implosionen, se inmolen, nos destrocen Vuelvan a aparecer Y en ese mismo turno vuelvan a atacar después de... O sea, vale, se inmolan, nos hacen polvo Aparecen y se quedan quietos No, no Ellos atacan otra vez, de nuevo Siguen atacando Atacan dos veces Se inmolan, reviven y atacan Bien, bien, está bien No sé si era bug No sé si era realmente así como es el Mollboy Sea como fuera A mí me va a salir a esta barba Veréis que tengo aquí unas barbacas De Stragir aquí intentándolo La verdad es que bueno Me tengo a afectado Pero no me ha afectado No me ha afectado Y tengo unas barbas aquí totalmente terribles Dicho esto Vamos a ir a poner la pantalla del juego Para que vayáis viendo un poco Como va el progreso Y ya os voy a comentar Os voy a ir comentando Cómo lo vamos a hacer O cómo lo estamos haciendo Os voy a enseñar el equipo De los personajes que llevo Y voy a comentar también Alguna alternativa De personajes De los que yo llevo A los que se pueden llevar Bien, aquí tenéis el combate Como veis 106 jodidos y putos turnos Que llevo ya luchando Le queda un 5% al grande A los pequeños un 12 El cálculo que he hecho Para llegar a esta proporción De 5-12 Más o menos Tenía casi un 6-12 Pero bueno Fue calcular Dejar al gran Mólbor Con un 8% de vida Vale Un 8% Que sería más o menos 800 Más o menos Haber hecho este cálculo Porque los pequeños tenían Por la vida que tenían los pequeños Que era un 18% Cálculo más o menos Que un 18% Podría ser Más o menos Unos 800.000 de vida Ya que los pequeños Tienen 4 millones Y el grande Tiene 10 millones Pues el 8% Podría equivaler A 800.000 más o menos De los 10 millones Que tiene Porque el porcentaje Es un porcentaje aproximado No es 8% O 800.000 clavados Puede ser 850.000 800.000 tal Más o menos Es un porcentaje Aproximado Entonces bueno Con dado doble He estado quitando vida A los 3% Con Scepter Y con dado sencillo Con el dado simple He estado quitando vida Solamente al gran molbor Hasta que le he dejado Con menos vida Que a los pequeños Se puede hacer incluso Sin matar ninguna vez A los pequeños O sea no hace falta Matar a los pequeños Para que se inmolen Ni nada Yo llevo a Riku Pensando en eso Precisamente en si se inmolaban Y demás O ir poco protegido Pero realmente Riku Me habría servido más Zargabaz Porque me habría servido Para recuperar más PM De los aliados Y demás Y bueno pues tendría Siempre para poner protección No tendría que depender De usar alquimia Y demás Bueno Encima Ha llegado un momento En el combate Cuando le quedaba Un 40% de vida O sea Al gran molbor Que han dejado de salir Cristales para los límites Y no he podido usar Ni siquiera el límite De Riku Ni una sola vez más Con lo cual Pues os digo Que realmente No me ha servido De utilidad para nada En Riku Pero bueno Me ha servido Para usar una vez el límite Y ya está Pero bueno Básicamente Os voy a enseñar el equipo Decir que la tilis Que llevo No es la mejor opción Se podría decir Lo ideal sería quizás Que llevase a Diablo Que tuviese más regeneración De PM Ya que la que llevo yo Pues no regenera Lo suficiente Para lo que se necesita Tenemos fortaleza El espíritu Que está bien Porque nos regenera PM Pero aquí Pues ahora está bien Por ejemplo La habilidad regenerar Que era Comprando el cofre Obviamente No todo el mundo Gasta dinero en el juego Y no tienes por qué Tener esa habilidad Pero bueno Habría necesitado quizás También un poco más de PM Ya que 318 es poco Pero bueno Era la única tilis Que tenía en los amigos Que podía llevar Porque no me aparecían Estaba cansada de dar vuelta ya De buscar Y no me aparecía ninguna Así que dije Pues me llevo este Y pruebo con esta Ahora la casualidad De que ha salido todo perfecto Del combate Lo único que he tenido Que gastar objetos Si hubiese traído a Zargabaz En vez de Riku Seguramente no hubiera Tiene que usar objetos Y podría sacar El Mogul y Fiel Tiene que usar el Isir Tiene que usar pre-caminos De recuperación de PM Para todo el grupo Y demás Como veis Llevo dos tanques Llevo a Beritas de Terrestre Y el Guerrero de la Luz Se pueden cambiar Cualquiera de los dos Es decir Podemos llevar O dos Beritas de Terrestre O dos Guerrero de la Luz O un Beritas y Vilgem O Vilgem y tal O llevar Si tenemos a Tilly Llevar un amigo Vilgem Por ejemplo O si tenemos a Vilgem Llevar un amigo Beritas de Terrestre La clave de esto es Con un tanque Tenemos que hacer Provocar Pero provocar No provocar el de Golem No, no Provocar 100% de acierto Porque como se provoca El de Golem Tiene solamente Un 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 70% De probabilidad De que te ataque Y te puede llevar La hostia O las hostias Se las puede llevar Otro personaje Que no sea el que Te ha usado a provocar Con lo cual Tienes un provocar Que sea 100% De acierto Otra opción Que está pensando Que no lo he probado Y no sé que tal funcionaría Sería Snow Que tiene imán Y con provocar Normal quizás Sería suficiente Pero no sé Que tal funcionaría Ya que No le he probado Porque ya estaba En este intento Y ha ido bastante bien La cosa Con uno provocar Y con el otro Tenemos que hacer Pues Cubrir a todo el equipo Con la luz Noruarda Esta que tiene Guerra de Luz O con el guardián De habilidades el terrestre Cualquiera de los dos Yo lo que estaba haciendo Es como La habilidad de habilidades el terrestre De 45 de pm Consume muchísimo Pues estaba intercalándolas Con el guerrero de la luz Y habilidades el terrestre Para compensar un poco El gasto de pm Con minfilia He estado poniendo Protección Lo único que ha hecho Minfilia Básicamente ha sido Poner protección Contra la oscuridad Con guardia oscura O que así Se llama la habilidad No sé como La habilidad Que pone Protección 70% Contra oscuridad Y con el susurro Este que te nos da Que es del Esper Laxmi He estado poniéndose A los personajes Que yo creía conveniente Por ejemplo Minfilia El terrestre No tiene Refresh Pues se lo ponía De vez en cuando A Tilly También se lo ponía Para cuando podía Pues darle un plus De más refresh A Setzer Y así pues Se ha ido Más o menos Salvando un poco El tema del pm Tilly Obviamente Curando Regenerando un poco De pm Y poco más Riku Usando alquimia Al principio Usaba lo de rellenar Los límites Usando omniante Y todo más Su límite cuando lo tenía Como ya no lo puedo tener Pues nada Simplemente Alquimia Omniante Y todo más Y realmente Lázaros no he usado En ningún momento Porque O muy poquito Porque no me ha matado Casi nadie Y cuando me han matado Alguien Usaba el guerrero de la luz Con Lázaro Y bueno Pues con el Con Jastola He curado Y Setzer Pues ya está Setzer no hace nada más Setzer Dado Y dado doble Se acabó No tienes que hacer nada más También Bueno También con lo que he hecho Con Minfilia Porque en el guerrero de la luz No lo llevo con protección contra Parálisis Ha sido Usar la habilidad Del Esperlaxmi Que nos pone Protección contra Parálisis Cuando el guerrero de la luz Usaba Provocar ¿Por qué? Porque cuando usas Provocar Te llevas las hostias Pero En esas hostias que te llevas Hay Un ataque que hace el Molbol Que es ataque paralizador Que es lo que hace Que te pone Parálisis Entonces claro Si no lo usas Esto Pues te va a paralizar el guerrero de la luz Y ya tienes que perder Luego un turno Con un personaje Para quitarle la Parálisis Con otro para curar Porque al estar paralizado No usa los donos del guerrero Que se cura Y recupera el PM Entonces es una putada Bastante gorda Por eso es muy importante Pues Si lleváis al guerrero de la luz Con antiparálisis Con algún objeto Que le ponga Protección contra Parálisis Pues perfecto Yo como no me he dado cuenta De ese detalle Pues me ha costado Andar ingeniándomlas Y bueno Pues haciendo esto Era Minfilia era básicamente Protección contra oscuridad Recuperar el PM Con un personaje Y cuando hacía eso Pues con el guerrero de la luz Pues le proteja Contra Parálisis Tres turnos Y si no Pues otra recuperación De PM Para otro personaje Luego protección contra oscuridad Y así Un ciclo Y bueno Básicamente es esto Vamos a ver los equipos Vamos a empezar por Setzer Que es el primero Decir que es necesario TMS No se puede ir sin TMS Porque Sobre todo con los tanques Es que necesitamos TMS Para los tanques Porque el resto de personajes Al fin y al cabo Más o menos Nos podemos apañar Aquí con el cuchillo de repuesto Abría Valio En vez de cuchillo Bowie Pero bueno Como tiene el cuchillo Bowie El cuchillo de repuesto Creo que lo tiene una expedición Por ahí perdió Pues le puse este Fortaleza de espíritu Para que recupere un poco De PM Setzer Si no No damos abasto Porque tiene 212 Son 21 Cada uso de dado doble Llevamos 105 turnos Es una locura Y Y no siempre Va bien Setzer Es decir Hace el ataque Que quita 167.000 por 2 Lo hace Cuando quiera Antes me lo ha hecho 2 o 3 veces seguidas Y he dicho Puta madre Pero luego se ha tirado Como 5 o 6 turnos Sin hacer Haciendo Quitando 2 Quitando 11 Y cosas así raras Entonces hay que prepararse Si se va a hacer esto así Hay que prepararse Para un combate Muy muy largo Yo como sinceramente Soy un picao Y necesitaba matar a este bicho Pues Y quiera buscar también Una manera Para que la gente Que sea como yo Y no tenga tantísimos Personajes buenos Y bueno pues Es que básicamente Hace falta lo que comenté Al principio Si no tienes 2 a 2 O 2 b Cosas así Pues necesitas personajes Que sean muy fuertes Y que hagan cadenas En área Necesitarías A lo mejor se puede hacer Con 2 lunes Pero necesitas el TM De 9s Necesitas 2 TMs Para que esos 2 personajes Pues hagan cadena en área Porque necesitas hacer daño en área Entonces si no tienes Esos personajes Necesitas recurrir a Setzer El grandísimo Setzer Con su dado doble Y no queda otra Como vemos Tenemos broche solar Para que nos ponemos Mata demonios Tenemos brazalete Voy a hacer una cosa Que luego Hay gente que me dice Bueno me lo dijo un día uno Me dijo Me ponen muy nervioso Que no se cambia de vista Vale pues aquí tenemos Cambia de vista Tenemos brazalete Que nos pone Más 15% de vitalidad Vamos a habilidades Y tenemos 2 Bueno tenemos mata plantas Tenemos mata demonios Y 2 cazafurtivas Que nos aumentan El daño físico Contra plantas Vale Y esto no da igual Simplemente mata plantas Esto es un 15% Con lo cual tenemos Un 30% Y 50% mata plantas 50% mata demonios Más otro mata demonios Más otro mata plantas De Ifrit Pues al final Se nos junta ahí Un terrible daño brutal Y bueno pues Pasa de quitar 77.777 Cuando hace más daño Sextar A quitar 167.000 Y pico Bastante Bastante bien Vale Este es Sextar Pasamos con el guerrero de la luz Escudo heroico Hacha gigante Cabeza de mil Coraza de vigor Talismán de arsa Y cinto de fuerza Ahí veis ya las bonificaciones Que nos pone cada uno La cabeza de mil La verdad aquí la más que me da igual Lo he puesto porque no tenía otra cosa así Que no me diera más defensa El resto lo tenía por ahí No me he dado cuenta de quitarlo Lo tenía por ahí en expediciones Y quedaban muchas horas Cuando faltan Cuando tengo que hacer un vídeo Lo que sea O voy a hacer una prueba Y a lo mejor le faltan un par de horas Pues sí que gasto un par de monedas De avance de estas y tal Pero es que faltaban No sé, sean 15 o 16 horas Y dije yo Mira, me pongo la cabeza de mil Esta y fuera Y en cuanto a habilidades Pues tenemos llave Que sí que funciona Sí que esquiva ataques Magia doble Cura más Esto realmente no es necesario Esto lo dejé Porque hice un intento Sin una tilith Y bueno Pues me lleva así Para intentar curar con Llevé una marí Porque dije Bueno, marí tiene una habilidad Que cura Vamos a ver cuánto cura Cuánto llega a curar Si realmente merece la pena Y en ese intento que hice con marí Dije, bueno Pongo al guerrero de la luz así Pues acaso necesito más soporte y tal Bueno Esto realmente Lo podemos cambiar perfectamente Por otra ira de venganza O por algo que nos dé más defensa Pero bueno Por eso quizás El guerrero de la luz No aguanta tanto Como debería de aguantar Pero bueno Ya entré así con el combate No me di cuenta de cambiar esto Y ya Pues tenemos que seguir No queda otra Y este es el guerrero de la luz Como digo Aquí tenéis Lo que hace cada cosa Y pasamos al siguiente Que es Minfilia Minfilia Su equipo estándar Pero la cambiamos su 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 armadura Por la fortaleza de espíritu Para regenerar también PM Ya que Bueno pues tenemos que estar Todos lados avanzando cositas Y demás Y viene bastante bien Tener que despreocuparte De un personaje Que tenga que regenerar PM Esta acción de intentos También con Soleil Que la tengo mejorada Y va muy bien la verdad Pero al final Necesitas otro personaje Que te buffe En este caso Soleil podría haber estado Por Riku Será una opción Podría haber puesto a Soleil Por Riku Con este equipo Y haber tenido un 100 o 20% De todo Porque realmente va muy bien Pero al final Decidí cambiarla Bueno está haciendo En mi mente Varios intentos mentales Y varias cosas Y al final Bueno pues si da así Sea otra acción Soleil Ya digo Llevarla Y tenemos Guardia de los Dioses Que realmente no la ha hecho Una sola vez Y la de Venganza Censumoguri Y Vida Llama 15% Pasamos a Veritas del Terrestre Que tenemos Escuda X El Noble Armadura Protectora Gran Casco Y 200 de Adalid Que nos dan más defensa Más ataque y demás Cuando van equipados Cuando te equipas con puños Tenemos puesto Maestria de Puños Para poder equipar puños Y luego Espíritu Patriota Orgullo de Paladia Y Corazón Mecánico Corazón Mecánico TM de 21 O Muy importante Porque recupera Muchísima utilidad Daros cuenta Que aquí reciben Muchos golpes Reciben mucho daño Y realmente Prácticamente hay turnos Que se cura toda la utilidad Solamente con esto Muy bueno Y no nos quedan Mosi Riku Brazo de Gallón Sobretensión Bandana Negra Traje de Tigrado Garra de Ifri Mochila de Riku Dos manos Aver Muguri Renovación PM Y Ira de Venganza Y Ira de Venganza Y en principio Poco más Esto es lo que tenemos De personajes Como digo Tenemos al Gran Mólbor Un 5% Perdonad por la terrible chapa Ya mucho rato Va a ser un vídeo muy largo Mucho de De hablar Pero es que creo Y Bueno Creo que es necesario Dejar bien claro Todo Antes de De pasar a la acción Como vemos Tenemos al Mólbor Un poco Un poco cegado Se pueden cegar Vale A los pequeñitos Se les puede cegar Con Con la habilidad Hasta de Riku Que tiene De 30 de PM Cuando usamos alquimia Y bueno Básicamente Estamos aquí Enfrascados En la batalla Es nuestro turno Después de haber explicado Todo eso Todo el proceso De como hay que hacerlo Vamos a pasar a hacerlo Y lo que hay que hacer Es cuando nos vaya a hacer Esto que nos hace Que nos absorbe un personaje Y que nos echa ahí Aliento fétido Y esclerosis Que ya se pueden Buscar otro nombre Esto es de Gumi Y demás Lo que hay que hacer Básicamente es Cerrar la aplicación Cagando leches Y volver a abrirla Lo que vamos a hacer con esto Es que Que su turno Se regenere Se vuelve a poner Desde el principio El turno de Molbon Pero ya no nos haga esto Nos haga ataques normales Como nos haría en cualquier otro turno Y se reinice el ciclo Como digo Es un poco cerdo Pero es que con este trial Hay dos opciones O lo haces Con personajes súper chetos O lo haces De esta manera cerda Entonces Yo básicamente Lo que hago es Pasármelo así Y subirlo Para que los que queráis pasarlo O intentar pasarlo Sepáis Cómo hacerlo Cómo intentar hacer el proceso Cómo llevar los personajes Más o menos equipados Y demás Ya digo Riku se puede cambiar Por Zargabat Por Soleil Podemos probar Ya que realmente es un límite En esta combinación No se usa prácticamente Para nada El terrestre Y guerrero de la luz Se llevan todas las hostias Y no pasa ni media Vale Vamos a ir con Scepter A hacer dado doble A ver que hace Vale 23 Esto es lo que os decía Igual hace mucho Igual hace poco Lo que tenemos que hacer Es cuando el gran molbo Se quede con En teoría 1, 2 Un 1 O un 2% de vida Más o menos Vale Por ahí Porque cuando le hacemos El máximo daño Con Scepter Le bajamos un 2% Más o menos Y los molbores Estos Se queden A un 10% Que va a estar ahí Ahí la cosa Espero no pasarme Espero no pasarme Tenemos que Ir probando Siempre dejar un personaje Sin usar Ir probando Tenemos que hacer el daño máximo Tenemos que poner A todos los personajes Que tengan Con todo lo que tengan Que puedan hacer daño Para intentar Eliminarlos Ya que Scepter De por si No da para bajar Un 10% Solo a los pequeñitos Entonces tenemos que Lanzar todos los ataques Menos un personaje Ese personaje Que no ataque No haga nada Se quede quieto Inmóvil Parado Y en el momento Que veamos Que no mueren los 3 Cerramos aplicación Abrimos de nuevo Y buscamos la manera Intentamos bajar un poquito Más la vitalidad De los enemigos Lo que sea O probamos otra cosa Para intentar matarlo Ya digo Puede ser todo un éxito esto O puede fallar Al final Es intentarlo Y echarle mucho tiempo Ya digo No he estado jugando del tirón Lo he hecho varias veces Por eso no lo he grabado Además mucho tiempo Por ejemplo Me puse un rato por la mañana Bueno Empecé ayer Mejor lo digo Empecé ayer Por la noche Me puse un rato Y por la noche Lo dejé Lo dejé en segundo plano El juego Bueno para que cerre el juego Como realmente lo puedo cerrar Y volver a abrir Esta mañana Me voy a poner otra vez Lo he dejado un rato Me voy a poner Hasta ahora que estamos aquí Todos reunidos Bueno no estamos reunidos Porque esto está grabado Pero estoy yo aquí reunido Con la cámara Y ahora lo estoy difiando vosotros Y bueno Que no me rollo más Vamos al lío Ahora básicamente Es ir probando Vamos a ver Que tienen los personajes puestos Esto funciona como el culo Cuando pinchas ahí en los personajes Mejor pinchar primero en el moldor Y luego en En algún personaje Ahí estamos Vamos a ver Vale Este tiene La luz nos guía O nos guarda Y terrestre Tiende a ser atacado Vale Perfecto Bueno nos curamos con este Con Tilith Sinceramente No se cuando he usado Omniante y todo Porque como lo he hecho Voy haciendo En varios intentos Bueno vamos a usarlo ahora Vamos a protegernos Con todo Porque ya digo No se cuando Lo he hecho todo Aquí nos defendemos Y aquí nos defendemos Ahora ataca el moldor Vómito ácido Golpe espectacular Vale Ahí veis En este momento Tenemos que hacer esto Que acabo de hacer yo Y cerrar la aplicación Si lo dejamos así Nos va a sobrir un personaje Nos va a reventar Nos va a destrozar Nos va a dejar en la puta miseria Y vamos a morir Ahora lo que hace Vamos a cerrar la aplicación Volver a abrirla Y vais a ver Como va a hacer su turno Normal Pero sin hacer toda esta mierda Que nos hace Y nos revienta Bien Aquí tenemos de nuevo Al gran moldor Como veis Ha cambiado su patrón de ataques Simplemente nos ataca Abritas el terrestre Cuando hace ataques Simplemente unitarget Y cuando hace ataques En conjunto Pues ataca el guerrero de la luz Que se está protegiendo a todo el mundo Ahí vemos Corazón mecánico Honor de guerrero Y prácticamente Se han curado toda la vitalidad Aparte contraatacan Pero cuando contraatacan No sacan cristales Como os decía De límite Aunque aquí pone 100% Pero bueno Eso se queda ahí como pillado Y no pasa nada Vamos a hacer Dado doble A ver que pasa Vale 11.000 11% Y 5% Está la cosa Ahí, ahí Está la cosa Ahí, ahí Es 11% Supongo que ha entrado Ahora mismo Pues será que tienen Más o menos 500.000 de vida Más o menos Los pequeños Y hay que tener mucho cuidado Realmente Porque luego a la hora De contraatacar También pueden bajarle La vitalidad Tanto a guerreras terrestres Como guerrero de la luz Y la podemos liar Vale Estamos un poco en la mierda En cuanto a APM Pero no pasa nada Porque hacemos lo siguiente Tiramos aquí Un elixir Vale Como tenemos Bastante vitalidad Con todo Simplemente lo que tenemos Que hacer es esto Y recuperamos Un poco de APM Con el resto Con Rico Acabamos de usar Lo de Omnia Antitoda Así que usamos alquimia Y con terrestre Creo que tenemos que usar Ya lo de protección Si quiere Si quiere pinchar en él Es que va No sé por qué va tan mal Con los personajes Vale ahí Vale Presa incineradora Sí Presa incineradora Durante dos turnos 100% de De provocación A los enemigos Y con el guerrero de la luz La luz nos guarda Y ya nos atacará Normalmente Vomito ácido Golpe tentacular Y como vemos Aguantamos bastante En el daño No hay ningún tipo De peligro Ni problema Ahí están Vale 11% 11% Me da miedo Por si Secer Hace Todo el daño Les va a bajar mucho La vida a los pequeños Y vamos a tener que Reiniciar la aplicación Vamos a hacer un intento A ver que sale Espero que les quite Que no les quite mucho Que les quite 11.000 O por ahí Que vais a ir bajándoles poco a poco Y ya centrarnos un poco En el grande Con dado normal Para dejarle un 1% Un 2% Vamos a ver que hace Vale Pues los ha reventado Los ha dejado A un 5% Cosa que No nos interesa para nada Esta es la putada De Realmente De esto Que los pequeños Cuando bajan del 10% Te revientan Y es que es la putada Así que nada Tenemos que reiniciar la aplicación Y no hacer esto obviamente Bueno ahora No damos el combate Y ahora tomamos otra decisión Con Secer Que va a ser atacar directamente Al gran molbol Vamos a bajar la vitalidad Y a los pequeños Bueno que se vayan encargando Guerrero de la luz Y Virgen Y Virgen Y Virgen Y Virgen Y Virgen Y Virgen De ir bajándole la vida Virgen Va muy bien Va muy fino Para esto Es increíble Pero bueno Como no tenemos a Virgen Pues tenemos que ir con esto Vale Gran molbol Dado normal 11.900 Esto lo que podría haber quitado Antes Y habría estado bastante interesante Vale Como con esto ya hemos hecho Lo que tenemos que hacer Nos defendemos Vamos a hacer esto Usamos Guarda sombría Por aquí alquimia Y vamos a ver Guerrero de la luz Vale Defendemos Vale Pues que nos ataque Y que sea lo que nos quiera Vómito ácido Ahí estamos Fijaros Que al estar en defensa Pues apenas nos hace nada de daño Bastante bien Bastante bien Bastante bueno Y bueno Si vamos a dejar A los molbor Pequeñitos así Porque así tenemos Un 1% Para que vayan Mientras bajamos al grande Como no va a ser Acto seguido No va a ser instantáneo Porque ese ester Bueno pues Creo que le va a costar Bajarle Vamos a ver Fijaos 23 Y Básicamente Es esto Voy a ir dándole Voy a ir haciendo los turnos Porque simplemente Es hacer esto Es hacer esto Todo el rato Esta parte Durante la cortarea Hasta que se cer haga Lo que te haga hacer Porque si no Podemos hacer aquí Un vídeo de la hostia Simplemente haciendo Los movimientos Y cuando ya esté Pues bueno Ya volvemos a A comentar La jugada Y demás Vale Pues Secer acaba de hacer Lo que tiene que hacer Que es dejar La gran molbor A un 1% Los pequeños están A un 11% Y yo estoy muy nervioso Vale Ahora después de este turno Viene el momento En el que hay que hacer Probaturas En el que hay que hacer Pruebas En el que hay que ver Que es lo que cojones pasa Y como lo afrontamos El resto del combate Bueno el resto del combate Que va a ser repetir El mismo turno Una y otra vez Uff Estoy tan nervioso Tan nervioso Como cuando vas a pasarte El jefe final de un juego Se lo he comentado antes A alguien Pues me siento así Me siento así Como cuando vas a pasar El jefe final de algún juego La cosa es Que bueno Que ahí lo haces De una manera pues Más honrosa Podríamos decir Que aquí bueno Estás cerrando la aplicación Y demás Vale Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a usar alquimia Con Brita ya hemos usado Provocar antes Y con Guerrera de la Luz También hemos usado Lo que tenemos que usar Nos defendemos Y Y Vale Vamos a ver que pasa Vamos a ver que nos hace ahora Que no sé que ataque nos va a hacer Vale Reiniciamos la aplicación Que esto nos revienta A base de bien Reanudamos Y mientras nos hace Los ataques y demás He dado algunas cosas por sentado Que pensaba que ya Todo el mundo le debía saber Pero bueno Básicamente lo comento El Moldborn grande El Moldborn Tiene 10 millones de vida Los pequeños tienen 4 millones de vida Cada uno Cuando matamos a los pequeñitos Vuelven a aparecer Los re O sea Reaparecen Y el grande Es dos turnos Débil Baja su resistencia Física Y O sea Su defensa Y su espíritu Un 99% Pero vuelvan a aparecer Los pequeños Como digo Si a los pequeños Los dejamos por debajo Del 10% de vida Se inmolan Y nos revientan Pero a base de bien Vuelvan a aparecer Y vuelvan a atacar Y vuelvan a atacar Y hacer todo lo que quieran Con lo cual Lo mejor es Pues hacer lo que yo he hecho Básicamente Bajando al grande A los pequeños Dejarlos Con un 11% de vida 10% 11% Y ya pues Rezar A todos los Los santos Y de todo Para intentar Acabar con él Vale Vamos a intentar Hacer ataques Que hagan daño Para ver si podemos Acabar con ellos Al mismo tiempo Con todos Ya que Pues bueno Hay que matarlo También con un límite Así que podemos usar Por ejemplo El límite de Minfilia Que hace daño Y no podemos quitar eso Aunque perdemos el de objetos Pero a lo mejor Ganamos el de hacerlo Con un límite Se puede intentar Con Riku Podemos hacer Supernova Que es daño fijo Creo que son 17.000 De daño fijo Por 2 Son 30 y pico mil Que pueden ayudar bastante Y podemos usar O bien La guerra de la luz Que haga Relámpago de acero No vamos a usar mejor Fuego infernal Con Ifrit Que hay que invocar A Ifrit además Y con esto Pues Solamente queda rezar Guerra de la luz Se queda sin hacer nada Para ver Si mueren todos O se queda alguno vivo Dado doble Que no se que había puesto Estamos un poco nervioso Así que Vamos a lanzar Primero A Ifrit Que salga la animación Vale Y el último Scepter Puede ser Puede ser Puede ser Los pequeños No mueren Los pequeños No mueren Los pequeños No han muerto Realizamos la aplicación Bueno Después de probar Varias cosas Titan Quita unos 11.000 Más de De vida Que Ifrit Y creo que eso puede ser Determinante A la hora de matarlo No cumpliremos Un objetivo Pero bueno Mejor ya llegado A este punto Matarlos A todos Que no matarlos Y no cumplir Ningún objetivo De nada Así que bueno Vamos a intentarlo Hacer así Vamos a intentar Hacerlo con Titan Y ver que pasa Aquí tengo la duda Porque Supernova Quita 20.000 Pero solamente Lo hace una vez No entiendo por qué Porque es una habilidad Y tiene dos armas Riku Pero bueno Vamos a hacer Supernova Ponemos No Esita doble Y la que se va Que se va a quedar Sin hacer nada Va a ser Tilith Límite Porque realmente Tilith O con el Esper O con O con El que conoce Esta La habilidad esta Que tiene Corazón Prismático Quita muy poquito Bueno Con el Corazón Prismático Quita 2000 O si Muy poquito Sé que no merece Nada la pena Bueno Dicho esto Lanzamos al Esper Ir a la tierra Quitamos la animación Damos a esto Damos a Secer Y Están Todos muertos Están todos muertos Joder Si Si Dios Que alegría Joder Eh Hemos conseguido matarlo Hemos conseguido matarlo Ha funcionado cambiar A Titán Por Ifrit Eh A la perfección He estado calculando Durante un par de turnos Bueno un par de intentos Que habilidades tiene más daño Que habilidades tiene menos Y al final He llegado a la conclusión De que esto podría Funcionar Encima creo que nos puede contar De matarlo con límite Porque hemos lanzado El límite de De Minfilia Tentáculo De sucio Moldbol Madre mía Increíble Que tensión Y vamos a ver Que hemos cumplido Que no hemos cumplido Que nos dan aquí De experiencia 1500 Vale Aquí tenemos A los 5 Más una Héroes De la victoria Y tenemos Culpe de la misión Derrátalo con un límite Y ya está No hay más Tenemos que evocar Para Ifrit He preferido Ya digo Sacrificar un objetivo Además el ojo de Moldbol Tampoco es una gran cosa Es más importante El susurro de Moldbol Que era derrotarlo con límite Y obviamente El no usar objetos Un Moldri de 10% Siempre está rico Pero con este equipo Pero con este equipo que llevaba Pues me ha sido imposible Con una Tilith Seguramente que Wiser regenera Mucho más PM Habría sido factible Pero con esta Tilith Que llevaba Imposible O con Zargabaz En vez de Riku Habría sido también factible Pero bueno Superado Superado Si os animáis Si lo intentáis Ya sabéis A lo que os exponéis A un terrible sufrimiento Un combate muy 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 largo Pero cuando terminéis Si conseguís matarlo A una terrible Maravillosa satisfacción Madre mía Que encendragamiento Más absoluto No tengo más que decir Simplemente que Si habéis llegado A ver todo el vídeo Muchas gracias Si os ha gustado el vídeo Darle un buen me gusta Porque la verdad Que llevo muchísimo tiempo Dándole Buscando la manera De intentar Tanto pasarlo yo Obviamente Como que vosotros Lo podáis pasar De una manera Más o menos fácil Obviamente necesitamos Buen equipo Necesitamos tener Ciertos personajes Clave Y mucha paciencia Mucha paciencia Mucha concentración Cuando estemos en ello No despistaros Porque me pasó Que en el turno 50 y pico O 60 y pico Hubo una vez Que me despisté No sé qué pasó Y no cerré la aplicación Me absorbió A terrestre Y estoy con uno menos Ahí unos turnos Pude aguantar Porque ahí entonces Si que se me llenaba El límite de Riku Y me salvó El culo una vez Y a partir de ahí Ya fue cuando ya No se me salieron Piedras de límite Ni nada Y me quedé ahí Colgado totalmente Pero bueno Nada más Que si os ha gustado el vídeo Le deis un punto de me gusta Y que mucha suerte Si lo intentáis Y que nos vemos En los siguientes vídeos Directos O lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete!